Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver a hablar Me tocaste y te mantiste en mi corazón Quiero que seas dueño De mi corazón Vente en mi vida ¿Qué? 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 ¿La pasaron bien? Vayan con cuidado a la casa, eh? Con cuidadito ¿Qué? 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 ¿Qué?